Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El otro día veía la historia de un señor Hammond, un genio, inventor, que supo comercializar también sus inventos. Él tenía un motor especial que sirvió para hacer relojes, relojes Hammond, que fueron muy famosos en su momento. Pero lo más genial de este hombre y lo que más ha trascendido es que aplicó ese motor a otro invento, que fue un órgano eléctrico. Y ahí vienen los órganos Hammond, que en primer lugar se utilizaban en las iglesias, pero que después también se utilizaron en la música rock and roll, como este gran himno que tenemos aquí. ¿Quién no conoce esta canción y tantas otras que utilizan este sonido tan característico? Y pensaba yo en este hombre como supo usar su inteligencia y aportar algo al mundo. Hizo algo grande. ¿Y quién no tiene deseos de hacer algo grande con su vida? De dejar huella en este mundo. Amigo mío, si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como creen los niños. Amar como aman los niños. Abandonarse como se abandonan los niños. Rezar como rezan los niños. Son palabras del prólogo del libro de Santo Rosario de San José María. Si quieres ser grande, hazte pequeño. Y si quieres ser pequeño, cree, ama, abandona, te reza como los niños. Jesús, te pido que me ayudes a hacerme como niño, porque eso te agrada. Y es que, más allá de que los adultos nos compliquemos muchas veces, la vida no es sencilla. Aunque queramos, las cosas se complican. Porque aparecen problemas que nos superan y no queremos o no sabemos pedir ayuda. ¿Con quién voy? Ante esta situación aquí no puedo pedir consejo. Ya pedí un consejo, pero no me satisfizo, no me ayudó. Las cosas se complican porque se nos desordenan las ideas, los afectos, las acciones. Porque muchas veces nos equivocamos y no rectificamos. Y mientras no rectifiquemos, pues todo se enrarece. Las cosas no son sencillas. Por eso, hay que luchar para hacernos como niños. Buscar esa sencillez. Porque, además, lo que más complica y lo que más oscurece todo, es el pecado. Y todos somos pecadores. Hay pecados especialmente que complican, especialmente complicadores. Por supuesto, la mentira. La mentira, cómo nos divide interiormente. Cómo nos oscurece y nos enrarece porque tenemos que empezar a ser coherentes con la mentira. Qué absurdo. Pero así somos los seres humanos. Y el deseo de querer quedar bien y empezar a actuar, pues no con rectitud, sino por esa vanidad. La búsqueda desordenada del placer, del dinero, del poder. Que también alienan al hombre. ¿Quién no siente añoranza a la infancia? ¿Quién no se siente identificado con los profundos pensamientos de San Exupery? Mostrando la sencillez de su infantil personaje del principito. ¿Y por qué te digo todas estas cosas el día de hoy? Porque el día de hoy, 6 de julio, se celebra a dos santas niñas. Bueno, una murió niña y la otra murió grande, pero cuando era niña fue cuando descubrió su vocación. Cuando hizo oración, hizo una oración de niña que inspiró toda su vida y la guió. La primera de ellas es la famosísima María Goretti, italiana que tenía tan solo 12 años cuando murió, cuando entregó su vida a Dios, dando el supremo testimonio del martirio. Ella es muy famosa y no me voy a detener demasiado, solo subrayar que ella fue coherente. Entendió muy bien el principio de antes morir que pecar. Y perdonó a su agresor. Son dos acciones grandes, magnánimas, que pudo hacer por su confianza en Dios, por su amor a Dios. Por entender que lo más importante es Dios. Eso es lo más importante. Un niño lo puede entender con facilidad. Hace tiempo me platicaba un amigo sacerdote cómo en su parroquia prepararon a los niños para la primera comunión, le dieron la primera comunión a los niños y un par de semanas después llegó uno de ellos muy triste a platicar con el sacerdote. Tenía una cara que realmente revelaba su estado interior de tribulación. Y el sacerdote, preocupado, fue a preguntarle, ¿qué te pasa, pequeño? Y él lloró y le dijo, es que no hemos venido a misa. En estas semanas no hemos venido a misa. Fue mi primera comunión y después ya no volvimos a la misa dominical porque tuvimos una excursión, tuvimos un compromiso, tuvimos que ir a un rancho. Y todo eso que yo aprendí en la catequesis de que Dios está presente realmente en la Eucaristía, de que lo más importante es amar a Dios, sobre todas las cosas, que hay que santificar las fiestas. Pues no lo vivimos en mi casa y eso pues le causaba un gran, una gran ruptura interior. Pues un niño entiende con facilidad que Dios es lo más importante y es capaz con su gracia de hacer actos magnánimos y heroicos como esta santa. O aquella otra que celebramos hoy, que es la Beata Nazaria Ignacia March. En un santoral nos dice que es del 10 de enero, que nació el 10 de enero de 1889 y que tenía una gemela. Fueron 18 hijos en ese matrimonio, solo sobrevivieron 10. Pues ya ves que era una familia generosa. Pero como te decía hace un rato, cuando era niña hizo oración, una oración muy especial, el día que recibió la comunión, a los nueve años. Ese día escuchó en su corazón que Jesús la invitaba a seguirla. Tú, Nazaria, sígueme. Ella confió en que esa era la voz de Jesús y lo siguió. Hizo desde esa edad pues un acto de entrega a él, que no lo pudo concretar. No lo pudo concretar en ese momento, sino que lo concretó a lo largo de toda su vida. Te seguiré, Jesús, lo más cerca que pueda una humana criatura. Y así, ya consagró su vida. Hoy, Jesús, te quiero pedir que me ayudes a rezar como rezan los niños. Una oración que me comprometa, que yo crea que es tu voz realmente la que escucho en la oración. Esos movimientos, esos afectos que se dan en mi interior, deseos de santidad, pues son los que tú estás suscitando en mí. Abandonarme como se abandonan los niños. Dejar en tus manos las consecuencias, por más duras que puedan ser, que surjan de las acciones hechas por ser fiel a ti. Amar como aman los niños, con generosidad, dándome sin escatimar hasta la propia vida, si tú me la pides. Creer como creen los niños, saber que tú realmente me hablas al corazón, me hablas cuando hago oración. En estos ratitos de oración, acudimos a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude a ser niños de verdad. Ella que es nuestra madre, que nos ha visto crecer. Que nos recuerde también esa sencillez que hemos sabido vivir cuando éramos pequeños. Que nos ayude a corresponder a lo que Dios nos vaya pidiendo, como correspondieron estas dos santas niñas. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. Padre mía Inmaculada, San José. Gracias.